A ver, vamos a ver A ver, rigida cofres, eso se hace, reúne munición, esto también Esta depurada, vamos a hacer las diarias, vamos a cargar, no vamos a hacer las diarias hoy Sobre la marcha, a la verga ese huey es azul A la verga ese parquete es que el es Hay un pinche temblor, blanch Uuuu Oh, eso sí, estoy bien loco, se debe ver bien verga en la noche Digo que la noche es lo chido Vamos a caer de aquí, vamos a ver que onda También vi que creo que hay una escopeta nueva Me gusta un temblor toque asiático Se ve muy loco Tenemos escudo Agarra el escudo, agarra el escudo Tenemos arma Al parecer viene alguien Uy, me espantó ese hijo de perra Madre puta Ah, esa que esta puta escopeta Dime que queremos pasar a la otra Me puse nervioso, me espantó Es que piche que hace el trono a mi, cabrón Ehh, tengo balas Oh, se corre Otro de insensibilidad Otro de insensibilidad Vamos 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 a ver si le pegamos a alguien De pura casualidad Al parecer no A ver A ver Aquí no hay nada, aquí no hay nada No me gustan mucho esas escopetas wey Nunca he podido manejarlas bien No tengo oro No tengo oro No tengo oro Otra vez Creo que se nos salga un nuevo de... ¿Cómo se llama? Un este... Ah, como se llaman esas mamadas Estas mierdas Suabo eso Me sirve para ver quién es No Uy, escuché un cofre dorado Dorado Nada de nada Que al menos salga la mítica Una puta mierda la verdad Vaya mierda Creo que me podían haber escopeta en la cara Y me iba a ir muuucho mejor O quien sabe, a lo mejor solo soy yo el que es muy malo con esa mierda De por si para juntar siempre he sido muy, muy malo Entonces... No esperen grandes cosas de mi de por si Si me vienen a ver a mi de acuerdo que yo soy un pendejo O sea, yo no... Aquí no van a ver a Yelty jugando Esta es una mamada Ahí vamos de escudo Se me goza Escucha pinche perro, escucha pinche perro, escucha pinche perro Escucha pinche perro, escucha pinche perro ¡Ey! Que vuelas pinche perro Le cayó la tira, men Se la manda el patrón, men Hijo de... Ah, no mames A la verga ¿Quién lo mató? Si nos quedamos a 12... Ah, chinga Bastante... Bien la verdad Mmm... Buenas tardes a che... Pero eso la desecho Mmm... 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 Vamos a ponernos a que pegue con eso, bien estético. Te voy a poner la guadaña, ya está. Tengo que volver a entrenar a un chingo, pero que es un putero putar, man. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver, la ciudad de la grande está ahí, güey. Pero me gustaría ir ayer de noche. Quiero ver más o menos... Oh, mira, hay árboles de cerezos. Tengo dinero, 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 dinero. Ah, a la verga, alguien le metieron un plumazo. Esta es la... La gente de Japón se viene de suelo, ¿verdad? Qué rara la gente... Oh, qué... No, ¿es un arma? No, es un arma. ¿Será? Uy, tengo... ¿Se carga o es como... Cada tres. Vamos a probarla. Podría atacar... O solamente será como por turno. Solo por turno, güey, pero... O sea, lo mejor será como... Se atacas una vez... Y... Ya. Y el fraco pesado. Este hijo de perra, güey. Aquí está. Hola, perro. Déjame el escudo. A la verga, esta escopeta está buena... Pero me late más esta, la neta. No soy tanto de... A ver, si tardé un putero en apuntar, güey. O sea, yo soy... Sé que se hace malo, pero... No tanto. O sea, apuntó... Pero cuando disparas... No sé por qué se tardó un chingo, güey. Esa madre que hace. A ver, si yo hago así... Uy, soy como Genji. No. Ya es maestro. Se toca dos días para ver cosas gráficas. O sea, los vehículos... No. Dios, hijo de puta. Sí se tomó toda el escudo. ¿Esto me regresa a vida? El agua me regresa a vida. Sí, chido. Pip. Pip. Este mago es mágica. Bien. Yo hice perro. No había. Si te doy, si te doy, eres puto. Si te doy, eres puto. Si te doy... Esa me regresa a un bot. No mames, güey. Como el Genji. Chis. Está chisita esta arma. La gente se me gusta. Güey, qué verga, güey. 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 Pero si yo hago así arriba, ¿me haré daño? ¿O tiene como daño de caída? Es una pregunta. O sea, si yo hago así... Y salgo volando... Y caigo, me moriré. Puede ser que... Me quedo... Uh, me quedo contigo. ¿Vienes conmigo? Y... Si me voy a completar la vida. Pip, 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 pip. Para que no me peguen, 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 no me peguen. Gracias. A ver. No creo que no te daño de caída. Bueno, hay un botiquín. Yo creo que no te pongo. No, no tengo daño de caída, que chido, güey. Esta arma me puede salvar de mucho. Pero de mucho, güey. Literalmente me podría caer desde un riesgo, güey, y la activas nada más si te salvas. Pongámoslo a prueba. A la verga, ¿qué pasó? Dice... El arma de munición mediana, el arma de munición mediana tiene que haber más de rato, el arma de munición era más rápido, me gusta más esta. De aquel lado escucho, gente. Vamos. Hay un hueco aquí. Debería poder escapar. ¡Ven, puto! ¡Ven, puto! ¡Toma! ¡Ven, puto! ¡Ven, puto! ¡Ven, puto! Gracias.